buenos días así amanece esta mañana de viernes 23 de febrero del 2024 tenemos una mañana fresca con un medio nublado por aquí en los viveros del coyote amanece con una temperatura de menos 5 grados por el nublado que está presente por aquí en la sierra reportando desde los viveros del coyote mi nombre es jorge reyes para las noticias durangos 21 muy buenos días para todos